Osuna, tu ordenaste el asesinato de Kevin Fred. ¿Preparado para enfrentar la justicia? Estás hablando de cosas muy delicadas. Vienes aquí para aquí hoy. Vengo aquí, primero que nada, buenos días a todos ustedes. Buenos días. Gracias por el tiempo, que Dios me los bendiga siempre. Vengo aquí con calidad que me citaron para saber sobre el caso que yo tenía de extorsión y para dar unas preguntas y unas cosas, pero nada, cuestión de testigo, nada de hablar de eso, que hablo muchas cosas en los medios, en los medios que no han sido correctos, pero es su trabajo y de verdad que agradecido con el público, también agradecido que ayer ganamos nueve premios en los premios Juventud, gracias a ese público que lecciona mi música, que está ahí firme conmigo, dedico todos esos premios a Puerto Rico en especial y gracias por... Osuna, ¿qué es lo correcto? Dentro de lo incorrecto, ¿qué indicas que se ha informado? ¿Qué es lo correcto? Pues mira, lo correcto es lo que están haciendo, están haciendo las citaciones correctas, están haciendo las cosas de la forma que es, tienen una investigación dentro de esto. Te preocupes, es un video íntimo, contigo y Kevinnt. No, 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 es el video que ya está y de verdad que... No me preocupes porque está claro con Dios, no tiene que tener preocupaciones y camina de la mano de Dios, está firme eso. ¿Cuál es la relación que usted tenía con Kevinnt? No, mira, estaba aún así pasando unas situaciones que... Pero era su amigo. Pero era su amigo. Una relación de acompanyaba con él. No te puedo decir que era amigo, porque cuando tú tienes un amigo, tú lo conoces de año. Gracias a todos. Ninguna relación con Tonka. Gracias por el cariño, mi respeto. No quiero tomarlo. No tengo que ir rápido ni eso. Estamos apuraditos. Lo quiero mucho y gracias por el espacio. Zagardía, él viene aquí en calidad de qué? Ni sospechoso, ni como testigo, meramente. Lo voy a entrevistar en relación a lo de Kevin. No es testigo, no es sospechoso. Al momento no hay ningún tipo de calidad. Nada. Porque viene con abogado, es para preservar. Porque tiene derecho a traer al abogado. Es un deporte que te consejo que lo practiques. Lo practicas continuamente. No temes por tu vida. Tú le pagaste a Kevin Frey por su silencio. Mira, para que sepan, yo sigo viviendo en Puerto Rico, no tengo por mi vida. La gente también me quiere un montón. Y yo sé que ustedes también me quieren por su trabajo. Ese es el supuesto video íntimo con Kevin Frey. No tengo un video íntimo con Kevin Frey. El video que salió, pues, como la tía, les pedí disculpas. Gracias. Porque fue algo que yo estuve de acuerdo. Pero sonamos bien. Dios me los bendiga. No hay otro video. Los veo ahorita. Dios los cuide. Gracias.